A la mitad del camino de mi vida, me vi de pronto en medio de una selva oscura, porque el camino recto había desaparecido. Dante Alighieri, la divina comedia. Yo soy Jorge, me dicen Frieck. Soy aquí de la Ciudad de México. Tenía influencias aquí en el barrio, pues, no tan positivas, como, pues, había delincuencia, había de la adicción, había cosas que, pues, que de repente uno se siente como un poco atraído. Somos un colectivo de aquí, de Álvaro Obregón, que justo, pues, estamos moviéndonos a los barrios, moviéndonos a las escuelas, a difundir este mensaje, ¿no?, que es más como, más positivo. El poder transmitirle esto también a otras generaciones, eso me gusta mucho, o sea, me apasiona poder ver a un niño que está bailando y decir, bueno, tú puedes ser al rato un gran b-boy, una persona que puede transmitir a su vez a otras generaciones. Sabes que es protecto, así te digo con este puto dialecto. Pues, al final de cuentas, seguimos impulsando este mensaje, ¿no?, que es positivo, es unión, respeto, amor y diversión, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a ver.